Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando No será que me recuerdan aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Con quién están? Esos ojitos que no los puedo olvidar Órale, compadre, toma tantito, toma tantito Allá en las cabañas, Álvaro Padilla, mucha y el topo Vuela, vuela, pajarillo Pero si a mi vida vuelve Ha de ser esos ojitos pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos que yo miro los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Con quién estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar La, 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 la BET La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!